¡Aquí en Clavería! ¿Sí? ¿Dónde vienes? Bueno, ya quedó un poco más libre. Y ahora vamos aquí por los rines del puesto de periódicos. Siempre que estábamos aquí en Clavería ya era tarde y ya estaban aquí los puestos. Y ya no podíamos quitárselos. ¿Por qué rateros era? Porque son rateros, señor. Ustedes vienen y me agarran así, ven y las venden. ¿Qué creen? ¿Que no los he visto? Sí, señor. Suéltala. Hablale de la patrulla. Y a mí no me saquen artículos. A mí no me importa. Sácame 20.000 veces. Solo los rateros. Lávanle a la patrulla, por favor. Vamos a hablar. No, bien, señor. Hazte para acá porque tengo mi puestos solos. Por eso, vamos por allá, señora. No puede apartar la vía pública. No puede apartar la vía pública. ¿Y los demás que la apartan qué? ¿Cómo llevas la calle? No, eres un ratero. Son clavería y Tebas. Son clavería y Tebas. Vamos, chingados. Son rateros. Son rateros. No, no, mamá. Son rateros. Oigan, ¿qué pasa? Vamos a ir a la calle Tebas con clavería. ¿Por qué no le hagas ahí? ¿Por qué no le hagas ahí en la calle? No, chingles a la madre. No, no, no. Dale, chingles. No, 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 no. A mi madre, lo que conozco son rateros. Unos pinche rateros y saca de aquí. Y lo que quieran. A mí me vale madre. Y llames a quien me llames. Me vale madre. ¿Tenemos aquí? No, solicítala. Y a mí me hagas la calle que me va a costar. ¿Y a mí me voy a mandar una pincha? A mí me vale madre. No, no soy equivocada, no estoy equivocada. ¿Qué colonia es? Clavería. No, no es la clavería. No van a poner el pinche disco de no estacionarse, güey. A mí no me interesa, pero yo creo que ustedes son rateros, son rateros. Bueno, aquí dos personas están grabando nuestro trabajo. Ciudadanos, que liberamos la vía pública. Que liberamos la vía pública. El código civil nos permite recoger bienes mostrencos que estén sacurizando la vía pública y entregar toda la delegación. Nosotros cada vez que nos vamos a entregar, nos llevamos una hoja donde anotamos todas las cosas que llevamos y nos firma la delegación. A la delegación de Escapotzalco. ¿Qué hace con ellos? La delegación decide qué hace con ellos, los espera 30 días y que los vecinos vayan a reclamarlos y pueden pagar su multa y se lo regresan. ¿Por qué así no es esto? Para liberar la vía pública. De que todos podamos caminar libremente por las banquetas o que podamos llegar a donde queramos y estacionarnos. ¿Dónde nos buscamos? ¿Por qué muchas necesidades en la ciudadanía que son prioritarias en mayores necesidades? Nos pueden encontrar en Twitter o en YouTube. En Twitter es contacto directo. Hay una cuenta por cada delegación. Digamos, aquí es Poderaje Azcapo o Poderaje Coctemo, Cacico, Yoacán, Iztapalapa. Cada delegación tiene su cuenta. ¿Los vamos a buscar? Sí. Estoy seguro que ustedes tienen atrás un respaldo político. ¿Los están haciendo por un partido o algo? Ah, dicen que estamos aquí por un respaldo político. ¿Pero qué van a remitir a la señora? ¿Por qué están buscando este... Para que no lo digas así. Te lo digo bien. Ustedes tienen un respaldo político. Lo están haciendo por alguien. Y estoy seguro que se van a lanzar candidatos a algo. Bueno, aquí sé que... Para que quede claro, para que no digas tú. Me está diciendo, ¿no? Yo no estoy diciendo... ¿Por qué van a remitir a la señora? Por obstrucción de la vía pública. ¿A ella? ¿A la señora? Sí, a cualquier ciudadano podemos llevarlo al juzgado cívico. ¿Por obstrucción de la vía pública? ¿Ella está obstruyendo la vía pública? Sí, con eso. Con su RIN, con eso. Si no conoce la ley, la invito a que lea a la vía de cultura cívica. Sí, sí, sí. Pero a la señora ahorita está obstruyendo. Sí, estaba. Luego, luego, ¿no? Pues no, señor. Déjame esta por lo menos, porque luego ahí... ¿Ya viene la patrulla? ¿Ya viene la patrulla? Suéltalo. Por favor, señora. No estamos tratando de pelear. No, no estoy peleando. Estoy defendiendo mis derechos, por favor. Por eso. A mí no me voy a llevar. ¿A mí no me voy a llevar el derecho? ¿Qué viene la patrulla? ¿Qué? Vájale aquí, no la madre. ¿De qué me vas a acusar, güey? ¿De qué? ¿De que estoy defendiendo mis derechos, pendejo? No, 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 pendejo, porque así como ya... Por vejaciones y por obstrucción de la vía pública. ¿Para qué? Yo vengo aquí. Entonces, tira, yo voy a ir ahorita por... Estos, los que nos acabamos de, acá, de entrevistar, con los celulares, son, trabajan con el diputado Vidal Bienera. Así ya no se había visto. ¿Se acuerdan del diputado que le quité toda su publicidad? ¿Por qué lo quieres saber? Pues porque eres ciudadano. Soy un ciudadano. ¿Estás haciendo una actividad legal? Sí, ante un juzgado cívico nos podemos identificar. Muy bien. No, ante cualquier cívico y ante cualquier ciudadano. No. ¿Eres ciudadano? Sí, pero ante una autoridad yo me identifico... Montesioca Pérez. ¿Cuál es tu nombre? No lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Estás haciendo algo ilegal? No, estoy haciendo nada ilegal. Yo ya estoy haciendo... Estoy protegiendo mi información, nada más. Montesioca Pérez para servir. ¿Cuál es tu nombre? Estoy protegiendo mi identidad, nada más. ¿Protegiendo tu identidad? Cobarde eres. No soy cobarde. Cobarde y gandallas. Antigandallas y son gandallas. Aquí pueden ver a los gandallas, acá. ¿Por qué? 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 Suéltalo y ahorita que venga la patrulla para que vean. Sí, a mí no me importan pendejos. Hijos de la chingada. No, la señora no la estoy tocando. La señora no la estoy tocando. ¿Y la patrulla? Ahí viene. Yo levanté. Sí, nosotros no... Tú suéltala. No, señora, no me agreda, ¿eh? No me agreda porque la voy a revetir porque... No, no, madre, pendejo. Ya deja de hacer una tibia grande. Sí, sí, la mano. No me agreda, los dos ya estuvo, ¿no? Suéltalo. Eso, pero ya estuvo, ¿no? ¿Estás esperando que llegue la patrulla nada más? Yo estaba agarrando... No me agreda tu pinche teléfono, güey. Yo estaba agarrando los quesos. Yo estaba agarrando los quesos. Eddy, suéltalo. Yo estaba agarrando los quesos. Vamos a esperar a que vea la patrulla. ¿Por qué? ¿Sí? Ahorita, ahorita que vengo a la oficina. Ahora después ya. Deja de estar grabando. ¿Vean cómo se ponen aquí agresivos? Bueno, vamos a esperar a que llegue aquí la patrulla. ¿Se pusieron? Ya saben cómo se ponen aquí los agresivos. Los gandallas. Vamos a alejarnos aquí un momento. Y la patrulla, como siempre, aquí la policía tan ineficiente que nunca llega. Bueno, bueno, vamos a esconder esto como si no lo estuviera grabando. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. No, es que llegue la patrulla. Es que llegue la patrulla. ¿Sigues hablando? Sí. Porque estamos a las seis. ¿No llegan? ¿Esto es robo? Sí, sí. ¿No llegan a un oficio? ¿Es cuál? Es la esquina, un puesto de periódicos en la esquina. ¿Y la patrulla? Pues ya, el Marqués hace como diez minutos y no llega. Me urge a personas violentas. Agresiones. Aquí sale, el policía nunca llega. Ya, hacemos un marco. Marca el estado bien de mí, por favor. ¿Cómo? Sí. ¿A quién va? Lo llevo de la semana patrulla. Sí, ya me comentó. Ah, pues. Espera, hay que hacer una patrulla. Estoy aquí en la esquina de Contebas. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Una fémina y dos, este... Y dos hombres. ¿Eso es el trabajo? ¿Eso es el trabajo? Bueno, ya estamos aquí en una calle para poder hablar con ustedes. No se pueden, agresivos aquí los vecinos. Aquí la señora que tenía sus obstáculos, que está defendiéndolos. Y luego sus vecinos, los de los resultantes aquí, Gandayas, que igual están defendiendo la ilegalidad. Y uno que se pone muy agresivo porque estoy grabando. Uno que es una transmisión en vivo. Siendo que caen las provocaciones, por eso me alejé. Y ahorita ya que la patrulla vamos a remitirlos. Si no es por la obstrucción, es por las vejaciones. Bueno, vamos a volver a poner el celular abajo y vamos a volver ahí con mis compañeros. No, 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 no. A mí no me vengas a robar, pendejo. Usted salió de su negocio. Sí, porque te di que me estaba robando mis besos, que a mí me cuesta, güey. Ahorita viene la patrulla y me acusan de robar. A mí me vale madre. Sí, te acuso de robo. ¿Cómo ves que sí te acuso de robo, pendejo? Pinche idiota, mierda. Pinche madre que no te supo enseñar a ganarte el fan de cada día bien. Pinche ratero de mierda. Dos. Cabrones hijos de la chingada. ¿Ya llegó la unidad? ¿Te gustas proceder una vez? No lo voy a hacer cuando tú quieras. Ahí es, en la cabereta. Son de ahí. Ahí es, en la cabereta. ¿Me quieres mandar o qué? Voy a la moción de la vía pública. A la señora del... Ahí es. ¿La se quede pegada a la secundaria? Sí, mira. Esto es de la vía pública, pero se ponen muy agresivos los vecinos. Este, sí, mira. Con las damitas, ¿no? ¿Se puede pegar? Necesito el apoyo de una... Sí, una femenina. Esa es del sector, ¿no? De alfil. Ah. ¿Cuánto conozco de la secundaria puede ser? Pero sí la puede solicitar, ¿no? Para... El sector auto. Aquí tenemos todo grabado. Y empezó a decir de groserías, a jalonearnos, a pasearnos. Porque estábamos, llegamos a la cabereta. Agarramos un ring que estaba aquí en la vía pública y la vamos a ver. Al lado del tope. ¿Con quién te volviste? Con Leonardo Olivares. Ya estamos subiendo los rings a la cabereta. Y llega muy agresivamente. ¿Qué es el polio? El señor de acá estaba haciendo palabras con la señora mayor, la del puesto de revistas con ella. La semana pasada, ubica la barbería de aquí de la cabereta. La glorieta, ¿ve que teníamos un caramelo? Ah, se lo llevaron porque obstruía la vía pública. Mi caramelo que está en mi muro. Ajá. Ahorita le pongo dónde está. Ah, no, que tengo que ir a la delegación por él. Le voy a decir algo, mi poli, perdón, ¿eh? Usted está para cuidar a personas como ella. No, el señor empujones con la viejita. No, tú estás agravado. ¿Eh? O sea, ¿a quién se le enfrenta a una persona mayor? Le pregunto dónde está mi caramelo. Ah, ve a la delegación. ¿Por qué voy a la delegación? Regresenlo de donde lo quitaron. Vamos a empezar a ver si podemos, si nos puede apoyar. Vía pública, ¿un caramelo está en la vía pública? Está en la vía pública. ¿Ah, sí está en la vía pública? ¿Sabes lo que es la vía pública? La banqueta. ¿Sí? Sí. ¿Una banqueta? ¿Y tú lo tomaste o cómo? Es que no, no puedes contestarle porque él dice que fue, o sea, que fue la semana pasada. Fue la semana pasada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso ya se entregó a la delegación. Ahí puedes ir a la delegación, ahí en el segundo piso, a la área de dirección. Te digo algo, te digo algo que, básicamente, sabes que desde qué principio estás mal, quieres tomar algo y tú estás a mitad de la calle. Nos quedamos aquí porque la señora salió, entonces el problema. No, no, no. Todos los que se paran en las banquetas también tienen unas guayitas. ¿Se puede llamar al 066? ¿Sí? Yo me pedí, pero yo pido la grúa a cada rato porque soy una persona con discapacidad. Hemos pedido muchas veces. La grúa nunca llega. Esa, ese que no llega en nuestro trabajo. Pues, si usted se fijó, si usted se fijó, es una persona con discapacidad. ¿Sabes ahora lo que estamos haciendo vecina? Me dice que estoy... Porque son grandallas, les pegamos una calcomanía. Pues sí. Tratar de hacerles concibles. Demelas, se las pegó. Se nos acabaron. Pegamos más de mil. Yo soy una persona con discapacidad. Que no se me enoja. Sí, espérame. Sí, espérame. He pegado más de mil calcomanías. Hemos pegado más de mil calcomanías y no prenden. Se nos acabaron. Es un compañero virilista hizo tres mil. Ya se acabaron todas. Estamos por toda la ciudad. Aquí el de acá atrás. No, yo... Y yo he recibido insultos y amenazas. Sí, sí, los recibimos a diario. Y que si no me han golpeado es porque, no sé. Pero ya una vez una señora me iba a pegar y dije, mira, te estoy grabando. Y si me pegas... Sí. Ahí. Ajá, a los que están ahí. Donde está es... No, pero si quieres yo tengo hasta... Yo lo subí porque están en... Espera. Sí. Ellos son de Century 21. Ah, ok. Son los de... Ahí es una... Donde van a comprar. Es una casa pero tiene letrero de Century 21. Mira, aquí lo ves el escenario. Deja a ver si aquí aparece Century 21. Le escribí, le dije a la señora primero. Pero no quieren entender. Primero le dije porque tenían un camión trepado. Sí. Y te dejaba un pedacito así. Sí, para pasar. Cables y alambres porque le estaban poniendo su letrero. Ajá. Y me salió con que... Que me estorbaba. Ajá, sí. Los típicos, las gandallas. Que si paga impuestos. Dije, espérate. Tú pagas impuestos... De la línea. Aquí para adentro. Adentro, sí. De acá para acá se llama banqueta. Y de ahí para allá se llama calle. Simplemente aquí la diputadilla esa que se está robando todos los predios. ¿Qué nombre tiene? María... Aquí derecho. Ah, derecho. María Luisa no sé qué. Sí. Si te fijas en toda la delegación, predios que se están cayendo como ese. Sí. Tienen ya su letrero. Pero, cierto. Entonces María Luisa Alspiru o algo así se llama. Aquí están las dos calles. Se suben así a la banqueta porque es la diputada. Ok. Entonces yo me comprometo con usted a venir con las calcomanías y pegarles a todos los gandallas. No le digo que esta semana no conseguirlas o si no voy a estar tuiteando y que vengan las ruas. Esta señora de ahí, aparte de amenazarme, me estuvo esperando porque yo diario recorro la colonia. Y me dijo que ya sabía quién era yo, de dónde vivía. Sí. Porque ya le había preguntado a un vecino y que yo no tenía por qué quejarme porque yo vengo en San Álvaro. Pero ando... Sí. O sea... Uno es libre de caminar por donde quiera. Dame un pasaporte, ¿no? Sí, dame un pasaporte. Sí, dame un pasaporte. Y que ya sabía quién era yo y dónde vivía. Sí. Puede levantar su denuncia contra esta persona. Y sus vecinos... Sí. Sus vecinos me pusieron... Cuando yo me quejé en Century 21... Sí. Sus vecinos me pusieron letreros que a mí que me afectaba, que yo que me metía. Y ven la calle, está vacía. ¿Se pueden estar según así? Ah, no. Pero discúlpame, a fuerza de ser sobre la banqueta. Banqueta. Las banquetas son anchas, ¿no es cierto? No. Las banquetas son anchas para que yo jugara. Yo jugaba avión ahí. Sí. Y para que pasáramos, caminemos. Es flipar el paso libre. Exacto. Pero no, la gente no quiere entender. Es que tenemos el país que merecemos. Sí. No nos quejamos. El gasolinazo, el esto, el otro. Las banquetas que no sirven. Las calles que no puedes caminar, ¿no? Mira, este. ¿Qué le costaba? Ve cuánto lugar hay para que se estacione. Y aquí ya, bueno, aquí ya bajaron el vehículo. Pero fue porque está la patrulla. Y ahorita que se vaya lo van a volver a poner. Así he peleado con mis vecinos. Hay uno que me... Que ya sabe, el coche de mi tío está bien estacionado. Le echó la post-gruba para que se lo llevara más. Porque me debía estar en el suyo. Mira, mi pana es débil visual. Perdió la vista del ojo izquierdo. Entonces nos pusieron, para que no hubiera bronca, en la mera entrada de nosotros está el letrero de capacidad. Está, el balizado. Aparte es entrada. Sí. Tengo un vecino pedorro que ya me amenazó. Que porque ya se me venció. Que porque sí, quién sabe qué. Y se ha de parar en mi puerta. A ese sí llámenle a la grúa y dígale que es permiso. La grúa no va. No. No hay grúas. ¿Sabes cuántas ambulancias hay para el Distrito Federal? Muy pocas. Diez. ¿Sabes? Grúas para todo el DF y 110 nada más. Y son privadas. Y son privadas, son concesionadas. Bueno, gracias. Sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Qué gusto conocer a una persona que nos entiende. Ah, con decirlo a grosera, se echó a correr ya que llegó la unidad. Ya el oficial las aplaticó con ella, pero como no había oficiales mujeres en el sector, ya no pudimos hacer la remisión. Pero bueno, vamos a estar aquí, vamos a descargar. Y ahorita vamos a ir a otra colonia. Este es el segundo viaje que hacemos. Vamos a estar como unos tres viajes más en el día. Y ahora el lunes. Vamos a volver a continuar. Nos conectamos en un rato más. Y nos conectamos más tarde. Gracias,aciefe. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.